Hola, soy Beatriz Montero y hoy os voy a contar cómo crear con un guante varios personajes. Este títere de guante es el loro comilón. Tiene la peculiaridad de ser una manopla verde muy simple, que tiene los ojos, el pico y la cresta de quita y pon, gracias al velcro. Y dependiendo de donde pongamos los ojos, el pico o la cresta, la marioneta se puede transformar en un monstruo, un pez, un loro, un extraterrestre. Bien, vamos a verlo. Estos y otros ejemplos los podéis encontrar en mi libro Los secretos del cuentacuentos. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta aquí abajo y suscríbete a mi canal. ¡Gracias, por ver el video! Gracias por ver el video.